Milán prefiere el béisbol y no el fútbol. Esta fue la jugada maestra de Shakira para humillar a Piqué. ¿Cómo va a pasar? Son 10 mil euros. Shakira, mi amor. Vamos, bella. Bueno, sé que te ha visto mañana, ¿vale? Shakira sigue demostrando tener agallas y ser más astuta que Piqué. Si de jugadas maestra se trata, Shakira es la reina de ellas. Pues recientemente se dejó ver acompañada de Piqué y Milán en un partido de nada más y nada menos que de béisbol. A todos les sorprende que al ser hijo de un futbolista y vivir en un país donde se respira fútbol, se incline y tenga mejor rendimiento por un deporte completamente diferente. Al estar habituado al fútbol, Milán deja a todos asombrados por su increíble capacidad para el béisbol. La satisfacción de Shakira no tiene comparación después de que Piqué le fuese infiel. La colombiana, indudablemente, está guiando a sus hijos por un camino diferente al de Piqué y probablemente esto debe causarle impotencia y se convierte en un golpe muy bajo para el futbolista. Sin embargo, se especula que durante el juego, Shakira y Piqué cruzaron miradas coquetas. Según las personas que estaban cerca de ellos, expresaron que la reconocida pareja se ojeaban entre sí. Del mismo modo, en una oportunidad anterior, la artista aprovechó el contexto para enviar un fuerte mensaje a Piqué. Mantente lejos. Frase que transmitió mediante un moral que tenía en su espalda. Justamente, también fue en un partido de su hijo Milán. Piqué se mantuvo a rayas de la colombiana, lo que indica que captó el mensaje a la perfección. Sin embargo, en esta ocasión fue muy distinto, pues el futbolista estuvo a escasos metros de la cantante. Por lo cual, los internautas asumen que Piqué estaría arrepintiéndose de haberle sido infiel a Shakira. Aunque para Shakira resulta muy incómodo estar cerca de Piqué, la cantante mantuvo la cordura y la felicidad elevada. Lo único que le importaba era ver a su hijo jugar y divertirse. Caso contrario a un juego anterior, en el cual se mantuvo desolada y triste. Vale la pena afirmar que aún no está definida la situación de los niños, pues Piqué quiere que se queden en Barcelona, mientras que Shakira desea pasar este trago amargo de su separación yéndose a vivir a Miami. Por lo previsto, Shakira lleva todas las de ganar y agotará todos sus recursos para ver a Piqué arruinado. Para terminar, Shakira tiene a todos con los nervios de punta, pues Ozuna ya tiró la primera indirecta hacia Piqué. Y se esperan muchas más, ya que su último anuncio estuvo relacionado con la infidelidad de Piqué. Pero, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Qué piensas del golpe que le dio Shakira a Piqué? ¿Crees que Shakira preparó todo esto para humillar al jugador? A nosotros nos encanta leerte, así que no dudes en dejar tu comentario y suscribirte a este canal para que estés al tanto de todo. Nos vemos en un próximo video.